...muy relevante que poderles compartir, que obviamente está relacionada con el trabajo que permanentemente el Instituto Nacional de Migración, y en este caso la Oficina de Representación en Puebla, realiza en el marco de lo que son sus responsabilidades de poder estar atendiendo los distintos temas que tienen que ver con la migración, y en este caso fundamentalmente en su tarea de estar vigilando que la migración se lleve a cabo fundamentalmente de una forma ordenada, realizada en coordinación con autoridades municipales del municipio de Acajete, se llevó a cabo, a través de todo un esquema de trabajo e inteligencia, un operativo coordinado en este municipio, en el cual se logró el rescate masivo de 109 personas migrantes de diversas nacionalidades, obviamente absolutamente llevándolo a cabo en el marco de los protocolos que están establecidos y del respeto y salvaguarda de sus derechos. Tenemos el rescate de 94 personas de nacionalidad cubana, dentro de las cuales se encuentra un menor de edad, 27 mujeres y 66 hombres. Tenemos 10 personas de origen guatemalteco, de las cuales 3 son menores de edad, 2 son mujeres y 5 son hombres y 4 de nacionalidad hondureña, de las cuales 3 son menores de edad y 1 es masculino. Gracias.